Ya tenemos todo preparado, los pizarrón, materiales, material sanitario, cubrebocas, gel antibacterial, todo listo para que los niños continúen con su aprendizaje. Ricardo García, ingeniero biomédico originario de Santiago Tangamandapio, inició hace algunas semanas con el programa denominado Escuelita Domicilio, esquema dirigido para niños que tienen rezago en el área de las matemáticas. Cada viernes recorre las calles de la ciudad para impartir las clases. A través de las redes sociales lanzó la convocatoria y actualmente atiende a cerca de 100 niños de quinto de primaria y secundaria. Estas actividades las realiza de manera gratuita. Las madres de familia interesadas deben reunir un grupo con cinco alumnos, prestar un espacio, respetar las medidas sanitarias. Él, por su parte, desea dejar un legado para su comunidad, enseñando de manera lúdica, visitando cada rincón de su municipio. De este lado pones un menos dos, cierra paréntesis, pones el más uno. La señora Guadalupe habilitó un espacio de su casa como salón de clase. Tiene dos hijos, uno en primero de secundaria y el otro en quinto grado. Logró reunir un grupo de cinco integrantes. Señaló que las clases virtuales han provocado estrés y bajo rendimiento en los alumnos, por lo que este tipo de iniciativas contribuye a mejorar las estrategias de aprendizaje. Me parece excelente porque los niños se desubicaron un poquito con todo esto que pasó y pues sí, a los niños quedaron muy contentos la otra vez que vino y pues sí, sabe explicarles muy bien. He aprendido mucho, operaciones, muchas cosas. ¿En qué año estás? En quinto. Este proyecto busca brindar asesorías educativas gratuitas a grupos reducidos de niños que presenten rezago en diferentes áreas, pero principalmente en las matemáticas. La pandemia ha evidenciado aún más la desigualdad social, la falta de internet, de teléfonos móviles para los alumnos y otros temas que han provocado la deserción escolar. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.